Yo soy cofundadora de Milkan Cookies y creadora del programa Digital Awareness, en el cual el día de hoy estamos dando un paso muy grande, pues estamos saliendo de la capital y estamos tratando de llevar la tecnología para empoderar a las mujeres, bueno y no solo a las mujeres, sino que a todas las personas que a través de la tecnología pueden encontrar nuevas fuentes de ingreso, nuevos trabajos, formas de aprender y encontramos realmente una cuna de oro aquí en Patsum, en donde es impresionante la penetración de internet que hay, el 70% de la gente tiene smartphones y sobre todo tenemos el apoyo de la municipalidad que tiene un centro de cómputo en donde la gente puede venir sin ningún costo a venir a sus formaciones y además de todo también hay internet gatito en la plaza que está enfrente, entonces por esa razón nosotros escogimos venir a hacer esta primera parte de este proyecto piloto en el cual nosotros estamos seguros que esperamos que en no más de un año nosotros tenemos gente que sea certificada en la cual nosotros ya estamos teniendo nuevos empleos y fuentes de ingreso para las personas de Patsum. El concurso que estuvieron como alcaldía ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces realmente me interesó mucho lo que estaban haciendo y según yo ya conocía Patsum solo por las fotos que había visto y por el canal de YouTube que tienen que los invito a que lo vean porque es muy completo, pero realmente mi percepción después de haber venido acá a Patsum es totalmente distinta, su gente es muy linda, gente súper inteligente, están muy avanzados, yo pensaba que iba a venir a encontrar un nivel más bajo de utilización de la tecnología y estoy sorprendida, creo que vamos a hacer cosas realmente interesantes.